Buen día, doctor Benito. Estoy en condiciones de morirme. Y la muerte lenta no es para mí, doctor. Hola, Fernando. Ya estoy aquí en Mallorca, ya en mi casa. Esto que llamas tú, que estás perfectamente preparado, tú y tu familia, tengo mis reservas, tengo mis dudas. A partir del diagnóstico de esta enfermedad, nunca pude llorar. Claro, porque si lloras, ¿qué pasaría si lloraras? Que le comentes a Benito y qué carajo pensás en este momento. Fernando, no hace falta que diga nada porque ya lo dijiste todo tú por él, ¿sabes? Él aquí no tiene opinión porque la autoridad eres tú, me cago en la leche. O sea, es que eres la hostia, tío. No te da cuenta cómo mandas y ordenas y diriges las emociones de tus hijos. Y quieres encima que ellos acepten lo que tú has decidido. ¡Jódete! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? Que siento que, por ejemplo, ya no me animo a fumar solo porque se me cae el cigarrillo en la cama y... Hola, Enric. ¿Qué tal? Oye, es verdad que está un poco más triste, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Eh... He notado que muchos de mis amigos que me quieren mucho, no le da lástima verme. Le da una compasión tal que no la pueden resolver. A ver... Benito, no pongas cara de caliente. Acordate que siempre tenés la última palabra. No te cabrees, pelotudo. Eres un gallego pelotudo, hombre. ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! Yo sí sé de qué estoy hablando. Y sé que esto es jodidísimo para el que lo hace. Pero... No puedes pedir esto a nadie de tu familia. Yo entiendo todo este sufrimiento, Fernando, pero hay que tener calma y paciencia. Tengo dos noticias para usted. Una buena y una mala, dice el médico. ¡Salud, Eda! ¡La puta que te parió! ¡Verdad! Fernando, a ver... Hoy estás un poco ñoño. Te voy a decir que te quiero mucho, ¿sabes? ¡No!